Amurat, no puedo creerlo. ¿Qué haces aquí? No has cambiado nada, Kandan. Te ves igual. ¿Cómo sabías dónde estoy viviendo? Por mi madre. Ella quería saber de ti para darte sus condolencias. No te quedas afuera, entra. No, tú vendrás conmigo. ¿A dónde? Pues te llevaré a cenar. Vamos, anímate. Será una cena después de tantos años y tantos recuerdos. Bien. Está bien, me cambiaré de ropa. Entra, espérame aquí. Bienvenidos. Adelante. Por favor. ¿Le gustaría ver el menú? Sí, por favor. ¿El blanco sigue siendo tu favorito? Una botella de este, por favor. Sí, por supuesto. Enseguida. Gracias. Amo este lugar. La comida es deliciosa. Pensé que eso te animaría un poco. Es un buen lugar. Gracias. Kandan, no sabes cuánto lo lamento. Pero me afectó mucho. Hace un par de años que no había visto a tu padre. Y me siento mal por no haberlo visitado. Es una pena. ¿Y qué se siente volver a donde naciste? No sé. La verdad, no sé. Tenías apenas nueve años la primera vez que te vi. Eras tan hermosa entonces. Y aún lo eres. Y llevabas a todos esos perros y gatos a casa a la vez. Tu mamá se enojó mucho. ¿Recuerdas? ¿Y qué tal el negocio? El hospital. Es un nuevo reto cada día. Bueno, a veces me arrepiento de haber tomado el lugar de mi padre. Me habría gustado haber viajado a Estados Unidos antes, como lo hizo tu hermano. ¿Qué está haciendo Jenk? ¿Piensa regresar? No, él está bien viviendo su vida. ¿Y tú? ¿Aquí estás? ¿Cómo va a la clínica? La clínica tuve que cerrarla. ¿Por qué? No tuve opción. En realidad tuve que hacerlo. La abriré nuevamente cuando termine con todos los papeleos de la herencia. Sabes que si necesitas ayuda, lo que sea, lo que sea, cuenta conmigo. Lo sé. ¿Cómo va a la clítica? ¿Existenías por el baño para ti? ¡Cantamentos en el baño para ti!